Crónicas del encierro Hola, muy buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Café y Noticias. Buenos días, Pancho, Romina, Daniela, ¿cómo están? Muy bien, aquí. Ya damos a pedirle a tu perro también, para... Sí. Ya le voy a dar de comer. Yo he prestado a tu perro para ponerlo aquí a que baile, para que pida like. Lo voy a entrenar. Sí, yo ya le puse like, a ver si levanta este de sus últimos minutos. Estamos llorando el Pancho porque no hay likes. Oye, Dulce, hoy sé que nos traes un tema bien interesante, pero pues cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar hoy? Miren, ahí está el Pancho mabellando por likes. Tenos likes. Sí, Romina, Daniela, recordar que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destacadamente dedicó su gira, sus dos giras, tanto a Jalisco como a Torreón Coahuila en temas ambientales. El día sábado estuvo en Jalisco para ver lo de la presa Zapotillo. Ya por fin, después de que desde el sexenio Vicente Fox está tratando de construir en oposición a las comunidades que temían ser inundadas, pues ya se llegó a un acuerdo, a una alternativa. Sin embargo, el día domingo viajó a Torreón Coahuila y ahí pues todavía no es definitivo lo que va a ocurrir. Para la audiencia, este es un caso de sobreexplotación de acuíferos que ha terminado en enfermedades. Resulta que desde marzo la Conagua comenzó a construir un proyecto denominado Agua Saludable, pero está suspendido desde principios de este mes a partir de un amparo interpuesto por una organización. El objetivo en general de este proyecto es potabilizar el agua porque al estar ya sacando el agua de profundidades muy, 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 ahora sí que profundas, ya la están sacando con arsénico y este metal pues es demostrado por diversos estudios que causa enfermedades como cáncer o diabetes. Entonces, ese es el objetivo, limpiar el agua de arsénico. Sin embargo, hay pues varios obstáculos. La Organización Ambiental Pro Defensas de NASA fue la que interpuso este amparo por dos razones principalmente. Primero, porque es ilegal, porque una parte de esta obra se va a construir en un polígono del Parque Estatal Cañón de Fernández, la cual es un área natural protegida desde el año 2004. Pero principalmente el amparo es porque no atiende las causas del problema, es decir, la sobreexplotación de los mantos acuíferos por la agroindustria, por ejemplo, Grupo Lala, que es conocido como líder lechero en la región de la comarca lagunera, que es justo la zona de los nueve municipios que padecen esta lamentable situación de beber agua con arsénico y posteriormente enfermarse. La alta concentración de arsénico en las aguas subterráneas de esta región, que por cierto es semidesértica y también ha estado enfrentando la sequía prolongada vista este año, es habitada por 1.6 millones de personas, tanto de Coahuila como de Durango. Y bueno, esta presencia de metal data más o menos desde los años 70 y 80, pero se ha agudizado justo porque cada vez es más necesario ir más a profundidad para sacar agua justo por la sobreexplotación de la agroindustria. Por ejemplo, solo en el caso de Torreón, que fue donde estuvo el presidente para tratar de avanzar en este proyecto actualmente suspendido por el amparo, el 66% de los pozos ya rebasa los niveles de arsénico permitidos por la norma mexicana 127 de la Secretaría de Salud. Entonces, la población de La Laguna, pero principalmente los ejidatarios, han registrado cáncer, diabetes y amputaciones. La Conagua, cuando se inauguró esta construcción en marzo, en ese entonces estaba la directora Blanca Jiménez Cisneros, en esta inauguración donde estuvo el presidente, los dos gobernadores de Durango y de Coahuila, el presidente del Grupo Lala y la directora de Conagua, dio el dato exacto de que en la región hay 2.600 aprovechamientos de agua subterránea, pero de ellos están sacando casi el doble de la que se repone naturalmente. Entonces, esto ha generado que el acuífero haya descendido 100 metros en los últimos años. El estudio de los millonarios del agua, que fue publicado el año pasado por la Universidad Autónoma de México, justo señala a Grupo Lala como uno de los 3.304 grandes concesionarios que acaparan el total de las concesiones de agua que ha dado la Conagua. Entonces, bueno, ustedes dirán que la organización pro defensa NASA presentó este amparo y suspendió un proyecto que tiene la intención de limpiar el agua, pero ellos están proponiendo una alternativa que sí atacaría las causas, según ellos. La propuesta es vigilar que la agroindustria, por ejemplo, Lala, extraiga solo los volúmenes de agua que tienen permitido para que no se siga con esta sobreexplotación que está generando a su vez que se tenga que profundizar más para sacar agua ya llena de arsénico. Y también están pidiendo soltar el agua del río NASA para que justamente el agua diluya el arsénico y se equilibre este manto acuífero sobreexplotado durante años. Platicaba con Francisco Valdés, que es el director de esta organización que presentó el amparo, y bueno, él nos dijo que mientras este robo de los grandes intereses corporativos no se ponga en la mesa, pues no va a haber una solución. Él dijo que sería muy decepcionante que este presidente, que dice no temerle a los intereses corporativos, pues vaya a ceder. Y bueno, ya que menciona al presidente, como dije al inicio, viajó López Obrador el día domingo a Torreón, Coahuila. A partir del amparo en el evento volvió a estar Eduardo Tricio, que es el presidente del Grupo Lala, los dos gobernadores involucrados, es decir, el de Miguel Riquelme de Coahuila y José Rosas de Durango, y esta vez ya Germán Martínez, el nuevo titular de Conagua. Ahí, pues López Obrador criticó al Poder Judicial justo por el amparo que se dio para suspender de manera definitiva este proyecto y dijo que está podrido, pero que el presidente de México no puede ser rehén de nadie. Entonces, él puso una contrapropuesta. Propuso que después de que ya debatan y se consulte tanto a los ambientalistas como a los gobiernos estatales y también a los ejidatarios, porque también ellos temen quedarse sin agua a partir de este proyecto, él va a regresar el 3 de octubre, el domingo 3 de octubre, para ver qué decidieron, si continúa o no este proyecto. En palabras del presidente, él dijo, vengo a decirles que no hay afectación al medio ambiente y no se quedarían sin agua los productores, porque se les va a respetar su dotación y se va a invertir para tecnificar las tierras de riego. Y tercero, trató de calmar el presidente, va a implicar reparar todo el sistema de conducción de líneas de agua en los nueve municipios, justamente para evitar fugas y que este proyecto que planea transportar el agua, pues no se salga por ahí el agua y se desperdicie. Uno de los temas fue que al principio el presidente de la conferencia matutina se comprometió a dialogar con los implicados y la organización Prodefensas Nasas tuvo la alta expectativa de que iban a poder dialogar y le iban a poder plantear las razones por las cuales presentaron el amparo. Sin embargo, al final no hubo tal diálogo ni encuentro. El presidente dijo que, y esto es entendible, pues que no puede dialogar con todos porque nunca terminaría. Entonces por eso reiteró que ellos se pongan de acuerdo y el 3 de octubre él va a ir a ver pues en qué terminaron, pero él obviamente espera y esto lo dijo, que se quite ese amparo. Entonces, después de este viaje, de esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en este fin de semana, el día lunes yo le pregunté a Francisco pues cuál era su impresión de este viaje, de este discurso. Primero, pues obviamente manifestó su molestia de que tal diálogo no existió. En un comunicado como tal la organización Prodefensa reclamó que no pudieron expresar el por qué interpusieron el amparo que yo ya les he expuesto y tampoco pudieron presentar las alternativas sustentables que concretamente es controlar la sobreexplotación de la agroindustria a estos acuíferos. Y ya en charla con Sin Embargo, pues Francisco dijo que lo consideró un chantaje inadmisible el hecho de que el presidente pues les haya dicho que se pongan ellos de acuerdo y que espera que el amparo sea retirado para el 3 de octubre ver si continúa el proyecto. Es una decepción, dice Francisco, que el presidente no haya venido a dialogar como lo prometió. Vino en cambio a establecer sus exigencias y a poner una fecha al límite para que se cumplan, instruyendo a los gobernadores para que sean ellos los que hagan que se cumplan las condiciones presidenciales, es decir, a Riquelme y Rosas. Finalmente, dijo, descorazona ver en el presidium al ingeniero Eduardo Tricio, es decir, el presidente del ALA, quien representa a los empresarios agroindustriales responsables del agotamiento de nuestros acuíferos y de la aparición del arsénico en los mismos. Es una señal inequívoca de que el gobierno no piensa ir a las causas del problema, nos dijo Francisco. Pues ahí está lo que sucede en la comarca lagunera que ha sufrido durante décadas beber agua contaminada con arsénico y por ende tener enfermedades y bueno, este proyecto que se presenta como una solución suspendido hasta el momento por no atacar la sobreexplotación que es la causa de acuerdo con esta organización. Hasta ahí mi reporte. ¡Wow! ¡Qué complicado, Dulce! Pero muchísimas gracias por tu reporte y ojalá buenos días compartiendo este seguimiento que le has estado dando a esta situación en esta parte del país. Muchísimas, muchísimas gracias, Dulce y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Hasta luego. Saludos especiales a Pancho. ¡Suscríbete al canal!